En virtud de la actitud que hemos tenido en San Juan, con el Acuerdo San Juan, con la buena articulación pública-privada que la Unión Industrial ha tenido, hemos podido sobrellevar de una forma bastante equilibrada, privilegiando por supuesto la salud, pero también la actividad económica. En esto, bueno, ustedes tienen que saber que nuestras empresas tuvieron que hasta endeudarse para pagar sueldos. Esto ha generado que probablemente lo que a uno le ingresa o a las industrias nos ingresa por recaudaciones normales y corrientes fueron muy afectadas por la problemática, ya que no solamente el COVID afectó a la provincia de San Juan, sino los grandes centros de consumo y al ser un país macrocefálico, un país que cuando Cava o AMBA tiene problemas, bueno, los consumos bajan y en esto por supuesto que fuimos afectados. Entiendo que lo que necesitamos para el 2021, con la esperanza que la vacuna nos ayude a pasar el tema del COVID y con haber aprendido a convivir con el COVID, es un plan económico, un plan industrial, creemos que la industria es parte de la solución, estamos convencidos que tanto el mercado interno como el mercado externo es importante vender nuestros productos y no vender impuestos, y en esto estamos trabajando desde la Unión Industrial Argentina, desde la Unión Industrial de San Juan, para justamente ver de qué forma, no solamente plantear los problemas, sino buscar acuerdos que nos permitan justamente vender lo producido, ser competitivo, poder exportar al mundo y poder generar las divisas que tanto necesitamos para que la Argentina no entre en estos pozos cíclicos que nos entran cada tantos años, producto de no tener políticas de Estado que trasciendan la gestión. Hugo, en ese contexto que usted recién planteaba, el acuerdo de San Juan y todo lo que se ha ocurrido en la provincia de San Juan con este acuerdo el año pasado, ¿se puede decir que San Juan está mejor o ha sufrido menos el impacto que en otras provincias o en otras regiones del país? Mire, yo no quiero definir si estamos mejor o peor, porque creo que no es, bueno, es bueno manejarse de esta manera. Yo creo que lo que estamos mejor es que podemos dialogar, que tanto la oposición, el oficialismo, los sindicatos, los empresarios, los industriales, el ciudadano común, las universidades hemos podido plantear nuestras temáticas, algunas con realmente resultados muy positivos, otros todavía tenemos que trabajarlos, pero creo que el dialogar, el consenso... La otra vez me preguntaban cuál es el mejor plan económico que podemos tener. Yo estoy convencido que si Argentina tuviera consensos a nivel nacional, independientemente que por supuesto en las épocas de elecciones se discuten cuál es el partido que va a gobernar, estos consensos nos permitirían tener confianza en el mundo, tener confianza en los mismos empresarios, en los mismos ciudadanos, y nos daría la posibilidad de empezar a trabajar sin la mezquindad de lo que significa, hablando futbolísticamente, la gambeta corta, ¿no? Claro. Yo creo que tenemos que empezar a pensar en mediano y largo plazo, en políticas de Estado que trasciendan las gestiones, insisto, ni en Chile, ni en Perú, ni en Uruguay, fíjese que ha habido cambios políticos y a nadie se le ocurrió variar la política económica, esto ayuda a que no haya inflación, a que haya confianza en todos los sectores, tanto en el sector privado como en el sector externo, que las inversiones vengan, estamos muy esperanzados en el caso de San Juan, porque la minería sí ha sido una política de Estado que ha trascendido en las gestiones en la provincia de San Juan, y estamos tratando, por supuesto, de ayudar que justamente este proyecto que es José María, sea el puntapié inicial de la llegada de nuevas inversiones mineras a nuestra provincia, que como lo hemos transmitido al presidente y al ministro Culfa, en los próximos 40 años pueden generar 120 mil millones de dólares, y esto tracciona la construcción, los servicios, la industria, y por supuesto también a todos los ciudadanos, porque de una u otra manera cuando hay una actividad como es la minería y genera los recursos que genera, esto por supuesto que repercute en todos los ámbitos. Hugo, quizás durante el fin del 2020 se pudo abrir un poco más el sector a nivel nacional, más allá de que San Juan ya tenía esta apertura. Esto quizás haya provocado, y también en inicio de 2021, una mejora en la actividad económica, si bien es cierto que esto también trajo aparejado, ya no el ATP, esta dualidad, ¿cómo lo ven y qué proyecciones tienen para estos meses a corto plazo en 2021? Sí, por supuesto, cuando hay momentos donde no hay consumo, momentos que hay consumo, hay sectores que traccionan y por supuesto se empiezan a ver. El tema del ATP es un tema, mire, para recibir los ATP no fueron muchas las industrias en San Juan que los recibieron porque las condiciones para tomarlos, había que tener una facturación que después de mucho dialogar la subieron a un 5%, similar a la del año pasado con una inflación del 50%, no era muy fácil que las industrias, a no ser que estuvieran prácticamente en una crisis muy, muy, muy grande o cerrada, pudieran cumplir con este requisito de facturaciones similares a la del año pasado. Claro, facturaban menos pero a nivel de inflación era lo mismo. O sea que la realidad, 50% de diferencia de inflación de un año a otro, con una tolerancia de un 5%, imagínense que era muy difícil cumplir con esta pauta. Claro. Pero nosotros estamos esperanzados que, francamente, de todas estas crisis subgen oportunidades, creo que nos ha dado la posibilidad en nuestras cámaras, en el caso de la Unión Industrial, estamos muy contentos porque se han sumado muchos industriarios, muchos empresarios, del sector de las mujeres, de los jóvenes, porque creemos que cuando pasan estas crisis, es cuando, bueno, todos tenemos que trabajar, reinventarnos, la posibilidad del Zoom, la posibilidad esta de la virtualidad, nos ha permitido también trabajar mucho en la Unión Industrial Argentina, ya que las reuniones de juntas que yo integro se podían hacer virtualmente, y ya, bueno, estos traslados a Buenos Aires, que eran a veces complicados, hemos podido, bueno, generar muchos más espacios para poder trabajar. Creo que el mundo ha cambiado, el COVID nos ha hecho cambiar, nos ha dado la pauta de que se ha acercado el mundo en función de poder transmitir o trabajar en base a esto mismo, al Zoom, al Sky, a tantas plataformas, que ha dado la posibilidad de estar mucho más cerca todos. Creo que de esto tenemos que aprender, de que increíblemente algo que parecía que nunca se podía dar, se da, la problemática de la logística, la problemática de la autonomía que tiene que tener cada provincia para la provisión de sus necesidades y sus productos, el mejorar las infraestructuras para que realmente podamos tener mucha mayor conectividad, el poder entender que las políticas exteriores no tienen que ser lo que modifiquen las políticas económicas. Nosotros hace poco hicimos el coloquio regional y trabajamos mucho con Pestosa y San Luis, lo que era una utopía antes por las rivalidades que habían entre provincias, por la promoción industrial. Creemos en los acuerdos país-país. Chile es una gran puerta al Pacífico y trabajar con los chilenos, con todos los mercados que ellos han generado con los acuerdos de libre comercio. Entonces creo que tenemos que abrir la cabeza, no pensar en chiquito, no pensar en el corto plazo, en empezar a buscar la manera de que le dejemos lo que siempre digo a nuestros hijos y a nuestros nietos, un país más estable, el que podamos dialogar aunque pensemos distinto. Y creo que ese es el primer camino que necesitamos para la reactivación. Yo estoy esperanzado que en estos dos acuerdos sociales que se han recientemente tratado de hacer, el gobierno, sindicalismo, industria, pero que no sean acuerdos para sentarnos y para una foto, sino que sean acuerdos que se concreten objetivos y que podamos trabajar para producir, para generar los recursos que tanto le hace falta a la Argentina. Y en el caso de la minería, imagínese estas inversiones que vienen en José María de 3.200 millones de dólares, que no es inversiones de estos dólares que venían a hacer la bicicleta, sino inversiones de riesgo para generar proyectos mineros, como es el cobre, que es uno de los metales que en los próximos años nadie sabe la demanda que va a haber, porque los autos eléctricos se consumen en cinco veces más cobre que los tradicionales, porque las energías alternativas también lo hacen. Entonces tenemos muchas posibilidades. Lo que tenemos que hacer, una vez por todas, es empezar a pensar que está primero la Argentina, está primero justamente el bien común y no quién gobierna o quién dirige por cuatro años los destinos del país. Entonces creo que eso es lo más importante que en acuerdos como el Acuerdo San Juan se debería repetir a nivel país. Seguro, seguro. Estamos tan lejos de aquel pacto de la Moncloa que hablamos español en la década del 70, ¿no? Tan lejos de eso, como usted decía. Pero digo, ¿qué grado de importancia tendría un acuerdo con el FMI a nivel empresario? Para ustedes, digo. Mire, yo creo que el cumplir o los acuerdos son muy importantes. Fíjese qué lástima la oportunidad que nos perdimos el haber renegociado la deuda externa y tener la posibilidad de postergar los pagos de las obligaciones. No importa si lo tomó el gobierno anterior o lo tomó el gobierno anterior al anterior. Nosotros tenemos que aprender a cumplir nuestros compromisos. Si uno no cumple los compromisos, uno no es serio por país. Exacto. Entonces los errores de nuestros gobernantes o los errores de las políticas económicas de los gobiernos no se les puede echar la culpa, o si la tendrán, por supuesto, y tendrán que pagar en función si no han hecho las cosas bien. Pero uno en el mundo tiene que ser serio. Y a partir de ahí vamos a poder vender y vamos a poder hacer acuerdos. Fíjese que en este momento, en el mundo, las tasas de interés prácticamente son cero. Y a nuestro país nos cuesta tomar créditos, pero no créditos para endeudarnos. Tenemos que tomar créditos para hacer obra de infraestructura, créditos para poder exportar, para hacer York Venture, para tener mayor tecnología. En este sentido, yo creo que muchas de nuestras industrias, gracias a Dios, nos hemos tecnificado, somos más competitivos, más eficientes. Ahora, si tenemos que vender impuestos y no vender productos, bueno, esto nos genera muchos problemas graves. Y en esto hago hincapié también en un país que debería ser federal y solucionar las asimetrías. Y en esto que venimos reclamando, el famoso decreto 814, que nos permita ser un país federal y compensar los aportes patronales con el IVA, de acuerdo a las distancias que están en nuestras industrias, no es lo mismo producir donde está gran consumo, en el puerto, que producir en el interior. Entonces, también tenemos que buscar políticas que fomenten la erradicación de industrias, sobre todo la continuidad de las pymes, el que podamos competir, no subsidiar. Pero, ¿cuánto cuesta para que, de alguna forma, nuestros hijos, nuestros vecinos, no se tengan que ir a otros países o a otras provincias? No, seguro. Porque, indudablemente, las oportunidades, aparentemente, en los lugares nuestros, son difíciles por la competitividad. Esto, yo creo que hay que darle una solución. Hugo, la gran deuda que tienen los gobiernos con ustedes, los empresarios, es la tremenda carga tributaria que tienen las empresas. ¿De qué manera se puede bajar eso? Porque realmente les hace daño. Mire, a veces uno se vuelve reiterativo. El problema, la gran carga tributaria es porque no le alcanza al gobierno para pagar, indudablemente, el gasto público. Entonces, la realidad, hay que bajar el gasto público, hacerlo más eficiente, que el gobierno dé lo que tiene que dar, que es, por supuesto, seguridad, educación y salud, y tratar de que las empresas crezcan, que sean más productivas, así el sector público baja su contratación pública, hay más contratación privada, también hay más emprendedores, hay más innovadores. Entonces, si uno gasta más de lo que le ingresa, y siempre tenemos que pagar en lo que producimos, bueno, indudablemente la carga impositiva se hace cada vez más pesada para solventar el gasto público del gobierno. Exacto. Hugo, lo dijo varias veces recién en la nota, y también nombraba el decreto 814, algo que cuando vino Culfas a la provincia de San Juan, en este último viaje, pudieron también dialogar y pedir por este decreto. en realidad, para la eliminación del decreto. Y también durante, cuando vino, cuando era candidato, cuando tuvieron también diálogo con respecto a los coloquios, ¿han tenido alguna respuesta formal favorable con respecto a este pedido? Mire, el ministro Culfas, la verdad, como usted dice, viene de la época del coloquio, antes de que fuera ministro. Cuando uno habla con él y vemos lo que hemos logrado, que por primera vez el ministro haya subido a veladero, yo creo que él piensa mucho como nosotros. que tiene claro que tiene que haber una solución a las asimetrías regionales. Pero acá, pasa lo de siempre. Lamentablemente, hay una mirada del sector productivo, otra mirada del que maneja la caja, y a veces el que maneja la caja, que es el Ministerio de Economía, como tiene los conflictos de hacer frente a las obligaciones, cuando tienen que tomar este tipo de medidas, no evalúan lo importante que significaría la generación de empleo, la conservación de empleo, las pymes, el interior, y el fomento de las economías regionales, y ven lo cortito que sería lo que perderían de recaudar si esta medida, que debería ser ya en un decreto, si es una ley nacional, que permita compensar los aportes patronales con el IVA. Ahora, imagínese algo que es muy simple. Un empleado de comercio, que hoy está ganando casi 50.000 pesos, al empresario le cuesta 75.000 pesos. Imagínese y multiplique los costos operativos y que uno no quiere que el trabajador gane menos. Al contrario, cuando el trabajador gana bien, el mercado interno, el consumo mejora. Pero lo que hay que bajar es el costo no remunerativo que tienen los salarios para que los empresarios podamos ser más competitivos. Y en el caso de promover la distancia de nuestras industrias, de los grandes centros de consumo, estamos hablando de impuestos. Compensar el aporte patronal con el IVA es una forma de ayudar a la competitividad de nuestras industrias. Entonces, aparte, hasta la palabra promoción industrial no hay que tenerle miedo. En Brasil, en los grandes países del mundo, en Estados Unidos, existe la promoción para que se radiquen industrias en lugares donde, indudablemente, si uno quiere un federalismo, quiere tener una población estable, todo un país como el nuestro, y tenemos que empezar, fíjese los problemas que tiene de concentración Buenos Aires, producto de ser un país macrocefálico y que durante muchos años, mucha gente del interior tuvo que salir a Buenos Aires o a los lugares de grande consumo y generaron los problemas de infraestructura que genera y todo lo que ya procede. Entonces, creemos que hay que tener una visión más panorámica, no tan de caja, yo creo que en estos momentos de crisis uno tiene que ajustar, pero con crecimiento. Si vos ajustás con achicamiento, pasa lo que está pasando, de que de alguna manera tenemos que tener algo que nos permita ser previsible. Y yo creo que esto es lo que todos buscamos, que el país no se detenga para las elecciones, que no sea un país que todo el tiempo estemos pensando políticamente, sino que lo que hace un gobierno le sirva al otro, que haya políticas de Estado nuevamente que trasciendan las gestiones y aunque parezca reiterativo, esto nos va a permitir abrir mercados en el mundo, poder exportar y no después que nos cambie la regla de juego y ya no podamos exportar porque no nos den los números. Entonces, bueno. Y esto hubo, obviamente, del sector industrial, quieren que suceda ya lo más rápido posible, pero en la realidad, ¿creen que se va a dar ahora, quizás en 2021, 2022, un proyecto pensando en el largo plazo? ¿Usted quiere que yo sea Orangel? No sé cuál es la realidad. Bueno, por ahí yo tengo la esperanza, yo creo que a nadie, no podemos seguir más con parches. Creo que el sentido común, la universidad de la calle que uno tiene, que hemos tenido los empresarios, imagínense que yo ya tengo 64 años, ya no me acuerdo las crisis que hemos tenido, esto nos ha permitido que, bueno, seamos optimistas, porque creemos que todo pasa, que todo, indudablemente, pero estamos cansados de volver a foca cero con todas las oportunidades que hemos tenido. Entonces, creo que una vez por todas tenemos que pensar en el país y no en las elecciones. ¿Cómo me gustaría que de alguna manera hubiera un gesto generoso de todos los sectores políticos, del oficialismo, de la oposición? Fíjese en Alemania, en todos los elogios que tiene la canciller Merkel, ¿por qué ha logrado en un país, cuando gana su partido político, ella nombra dentro del gabinete gente de otros sectores políticos que no han ganado de la oposición y los logros son de todos y los gobiernos de coalición permiten esto, que cuando hay crisis todo el mundo esté en el mismo barco. Bueno, Hugo, la verdad siempre muy amable para responder, para atendernos, para hablar del sector industrial y como siempre lo dice, cada vez que nos toca entrevistarlo, el industrial es un optimista y tiene que serlo para poder seguir invirtiendo en esta Argentina que poca previsibilidad da. Muchas gracias, Hugo. Bueno, muchísimas gracias, no quiero dejar de nuevamente recomendar que tenemos que convivir con el COVID, los protocolos, los barbijos, ya va a llegar la oportunidad para que todos nos podamos vacunar y es importante saber que esto todavía no pasó, que todavía tenemos que cuidarnos y bueno, muchísimas gracias por ayudar a difundir toda la actividad de la Unión Industrial de San Juan. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Muy bien. Allí entonces justamente basaba Hugo Baransky. Siempre es realmente muy bueno hablar con Hugo Baransky, un hombre que tiene mucha experiencia, que sabe.